Seguimos en directo a 11 y media de la noche en Canarias. Vamos a escuchar lo que está sucediendo sobre el escenario. Y este año, pues ha querido que recaiga sobre la murga, ¡Chiripitiflauticos! Acabamos de entregar, acaban de entregar la infantilmónica a Triqui Traquito, el premio de la sonrisa de un niño, que como ya decíamos hace una semana, lo entregaba al día de la final. Y ha recaído este año en la murga infantil, ¡Chiripitiflauticos! Vamos corriendo atrás del escenario con Sandro, que lo tenemos también protagonista. ¡Sandro! ¡Felicidades, chicos! Son ZZ, los veo contentos. ¿Qué se estaban ustedes comentando ahora, justo después de la actuación? Pues nada, lo bien que había salido, ver a la gente levantarse, la sensación de estar ahí, los pelos de punta. Este hombre se quedó ronco y todo. Sí, lo que dice él es una sensación que no se puede explicar. Te subes, ves a la gente que brinca, salta, te apoya, y se ve que en la final no hay afición, no hay aficiones de murga, sino todas son una. Aunque nosotros seguimos siendo, siempre venimos, lo estábamos hablando antes, venimos, llevamos cinco años, pero seguimos con la misma ilusión y la misma humildad desde el primer año. Y es verdad que en estos momentos de estar encima del escenario, ¿te olvidas hasta de los premios? La verdad que sí, la verdad que sí. Yo por lo menos... ¿Qué siento a las burgas? Es el primer año que estoy aquí, he tenido la suerte de pasar a la final, pero yo completamente he olvidado del premio. No, yo vengo a divertirme, a pasármelo bien y más nada. O sea, yo me lo he pasado muy bien ahí dentro y ya está, es lo único que he pedido. Lo único que he pedido es estar ahí dentro y pasármelo bien. ¿Han visto cómo estaban esas gradas y esas sillas, no? Demasiado ahí, te vuelvo a la tarima, los probes de punta, los temblores y ya... El alma mater de la burga no hable. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Vamos a que tenía abandonado la casa. La exclusiva del día, ¿cuánto es? 30 millones, tú tiras una subasta, porque yo no hablo gratis. ¿Qué como los que os colcan nada? A ver, esto es como los puñiquitos, va pinchando y va tocando los guardados. Nos vemos, chicos. Suerte. Hasta luego. Eran los ZZ protagonistas en tercer lugar de esta final, pero llegan los Triki Trakes. Teníamos a Raico ahí de ZZ. Vamos con Triki Trakes sobre el escenario y con su pasacalles.